Como con tranca desbocada Puedes largarte, la verdad ya no me asusta Ya llego a ruta, las encuentro por mar Quiero decirte que te lleno de alguna cuna Cuando se tu trillo con las guerras no se entura Como que los gachos no me gustan ni en tu cura Mi chiquitita no lo sirvo para luchar No se alimenta, papi, no se alimenta